Bueno, estamos con Iris de Asilva, una de las mujeres que está trabajando en Uruguay, trabaja en convenio con una CF en esta tarea. Iris, ¿de qué barrio? De Quintas al Norte. ¿Qué edad tiene? 52 años. 52. ¿Hace cuánto que estás formando parte del programa? Desde que empezó, desde mayo. Que empezó el programa, que va de mayo a diciembre. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Muy buena. Aprendimos de todo, tenemos cursos. Hicimos cursos en la intendencia, hicimos cursos de computación, hicimos cursos de instalación eléctrica también. Se ha perdido de todo. Y también acerca de seguridad vial. Seguridad vial, sí. ¿En este momento qué es lo que están repartiendo? Estamos entregando folletos a la gente para que tengan una noción bien del tránsito, porque hay mucha inflación en el tránsito. ¿Hay una variedad importante de folletos que tienen? ¿Sobre qué, por ejemplo? Sobre andar de bici, sobre las bicicletas, sobre los chalecos, sobre las sillas para los niños, de todo. ¿Cómo está siendo la recepción por parte de la gente? No, hay algunos que sí, que se portan bien, que agarran, que no hay problema, pero hay otros que todavía no están. Hay gente que rechaza el... Hay gente que rechaza, sí. Para tomar conciencia, ¿no? Sí, eso hay que tomar conciencia en el tránsito, porque hay muchos accidentes, muchas infracciones también. ¿Han estado en otros puntos de la ciudad, además de aquí, Isarandimos y Arvina? En la escuela 8. ¿Cómo los trataron? Muy bien, muy bien. ¿Trabajando con los niños? Trabajando con los niños, muy bien distribuido, y unos le mostraban a otros, y los niños venían y pedían más folletos para... Y hasta una maestra también quedó con folletos para entregar a los niños, hablar en el salón, pero muy bien en la recepción. Gracias. 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 Gracias.